Bueno, hoy vamos a hacer jabón con una grasa y sosa caústica. La grasa que vamos a utilizar es aceite de girasol y, bueno, la sosa caústica. De cada uno hemos utilizado 180 gramos de aceite de girasol y vamos a hacerlo reaccionar con 24 gramos de sosa caústica. Lo que vamos a hacer ahora es disolver la sosa en agua para tener aproximadamente 200 mililitros, que es el mismo volumen que tenemos de aceite. Estamos aquí terminando de disolver la sosa en el agua y hay que tener mucho cuidado porque al disolverla generalmente se suele calentar, además, bastante. Ya tenemos disuelta la sosa en el agua, vamos a juntarla con el aceite para hacer el jabón. El aspecto del jabón al cabo de unos días y ahora vamos a moverlo un poco, que no se puede mover, por cierto, ahora sí, y lo vamos a colar. Ahora vamos a pasar a poner la pastilla y a echarle la esencia de olor. Una vez hecha ya la pastilla vamos a echarle la esencia y tenemos que remover para que coja bien el olor y volver a hacer la pastilla. Cuando terminamos de hacer el jabón lo que hicimos fue volcarlo en este papel para que se absorbiese todo el agua y el aceite que pudiese desprender el jabón y al cabo de tres días vamos a destaparlo a ver cómo nos ha quedado la pastilla.